Señores, aquí les habla Fernando Solavarrieta junto a mi compañero Patricio Yáñez. Hola a todos, ¿cómo está Fernando? Una alegría inmensa acompañarte en este partido. La orden del árbitro, el partido ya está en marcha. Mete fuerte la pierna, es tiro libre. Búscame terna. Por poco la mete. Tiene la chance con el córner. Bajo el cabezazo. Buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Va a ser muy difícil que pueda parar este hombre. Rápido, avidioso y siempre en cara para poder rematar. Así Tomo y esta vez no alcanzó para marcar el gol. Me gusta mucho cómo están jugando este encuentro. Están metidos en el compromiso y las llegadas son cada vez más frecuentes. Y el Fichtorzón. Fichtorzón. Están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse más, los laterales tienen que desprenderse. Porque si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Tiene un pase largo al espacio. Joao Mutiño. ¡Nani! Balón largo por arriba. Pelota rechazada con dureza. ¡La cruz al centro! ¡Buen trabajo defensivo! ¡No los dejan avanzar! ¡Ah, qué buena! ¡Qué lindo lo que hizo! El Fichtorzón. El Fichtorzón. Del Fichtorzón. Tre Gómez. Joao Mutiño. La juega profunda. Puede convertir desde aquí. ¡Fierraso de Escomural! ¡Buen trabajo! ¡Fiestorzón! ¡Fiestorzón! Sáquen desde la banda Le pegan hacia adentro Le da de primera ¡Qué remate! ¡Ahí está el gol, amigos! Impresionante disparo ¡Imparable! Creo que ni dos arqueros juntos habrían podido evitar el gol La colocación fue perfecta Así es como se define ¡Ahí está el gol, amigos! ¡AHí está el gol, amigos! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Ahí está el gol, amigos! Se vuelve a poner el juego al balón Está 1 a 0 la cuenta Sin duda son los dueños del partido Pero un simple gol puede modificar las cosas ¡Qué gol, señoras y señores! ¡Golazo! Si no hubiese estado la red, esa pelota se salía del estadio Un gol absolutamente hermoso Excelente visión y una gran ejecución ¡Sigue el partido! ¡El marcador está igualado! ¡Increíble! Aún estaban festejando el gol y ya les empataron No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos ¡Se va con todo para adelante! ¡Abre el juego con ese pase! ¡Sigue avanzando! ¡Ronaldo! ¡Qué gol acabamos de ver, amigos! Lo dieron vuelta y parece que se van a quedar con la victoria Se metió adentro del área con un gran caberón Y después fue puro olfato de gol Gran jugada y mejor definición ¡Golazo! 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 Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse ¿Quién no te lo podía marcar este tanto? El hombre distinto, el hombre que marca la diferencia Abre la defensa con un pase al espacio Controla la pelota, atención con esta ¡Fueba! ¡Tremenda anotación! Metieron otro en apenas minutos Son tremendamente difíciles estos remates para los porteros Primero porque no tienen una visión clara del momento del impacto Y segundo porque no esperan que la pelota pase entre el mínimo espacio que dejan los defensores Puede que le haya faltado reacción, pero no tiene toda la culpa ¡Hatrick! Seguramente los defensores no quieren ni mirarlo Los volvió locos durante todo el partido ¡Hatrick! 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 Lograron marcar una diferencia de dos goles La diferencia de dos tantos es engañosa Lo maravilloso que tiene este deporte Es que nunca se sabe que puede pasar Abre muy bien la defensa con este pase Lindo espacio, encontró por el lateral Gudmundson saca el centro Sanciona el árbitro, falta clara, tiro libre Lindo pelota, la recibe, esto puede ser La juega bien hacia adelante Víctor Son, la abre al sector izquierdo Buen pase, mete la pelota hacia adentro André Gómez Le dejaron venirse con todo, no lo piensan parar Lindo pase, a ver que hace Que gran chance Atención que le pega Uno más señoras y señores Realmente están metiendo mucha presión Qué remate, asombroso Esto es lo que mejor sabe hacer La distancia era la ideal Y tenía el ángulo perfecto Lo de hoy es impresionante Ya convirtió cuatro goles ¿Quién lo puede parar? ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Viva! Se la saca de encima. El paso se fue demasiado lejos. La fuga profunda. Lo dejaron solo. ¡Ahí está! ¡Viste el remate! Gran atajada del arquero. Brillante, señoras y señores. Así es difícil, amigos. Siguen probando desde cualquier lugar. ¡Inmenso cabezazo! Faltó precisión en ese cabezazo. Va con todo a trabar abajo. No hay falta. Intenta un pase al vacío. A ver qué hace ahora. Atención. Joao Butinho tiene un pase largo al espacio. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Tiene un pelotazo hacia adelante. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Nos vamos al descanso. Son demasiados goles. Y la diferencia es de tres. Pueden liquidarlos en el segundo tiempo. Y comienza el complemento. ¡Qué buena prota le pusieron! Empuja con todo. André Gómez. ¡Qué gran pase! ¡Uy, qué suerte! ¡Qué milagro en el área! ¡Se salvaron! Y el físico Urzón la saca larga hacia afuera. El balón cruza la línea y es saque de fondo. Portugal sigue luchando por la posición, pero le cuesta. Busca un compañero. ¡Qué bien lo vio! Cristiano Ronaldo. Pobo corrió esa pelota para alcanzarla. No pudo patear al arco, pero vale el esfuerzo igual. Ricardo Carvalho. Sin torzón. Busca apoyo para entrar al área. Oportunidad clara. Ahí está. Centro al área. ¡Cabecea! ¡Ahí está! Mediocre cabezazo. Una gran maniobra en ataque. Saben perfectamente lo que están realizando. ¡Abre la defensa con un pase en el espacio! ¡V barko! Gudmundson. La tira lejos de su campo. ¡Nani! La juega profunda Mirá, porque está muy buena Sí, Torsón Qué buena pelota, qué bien están jugando Ya sirvió un gol en bandeja Menotazo largo, a dividir La suerte le sonríe, amigos Increíble de lo que se salvaron recién Bien jugada hacia la esquina André Gómez Están manejando bien la pelota Aunque sin llegadas por ahora Recién un pase fantástico Busca el delantero, a ver si lo encuentra Increíble cómo se acaban de salvar Te juro que no entró, Pato Ah, créeme Pasa limpia Avanza con todo Linda posibilidad de gol Gol Para pelearle mano a mano a la vida Para vencer al destino ingrato que lo tenía condenado Qué golazo, qué emoción Si esto fuera boxeo, yo les diría que tiren la toalla Ya no hay chances de nada Puede que haya tenido otras opciones Pero se la jugó en la individual Le salió muy bien Una vez que entró al área Solo fue cuestión de ponerla lejos del arquero Tienen el partido totalmente controlado Sí, Torsón Intenta un pase al vacío Que bien se desmarcó para recibirla por afuera Yo, Mario La juega hacia adelante Manos largos por arriba Pasa limpia Se pone el equipo al hombro Le pega largo Se quedó con las ganas de petejar Fue una contra perfecta Casi consigue en el gol Estuvo muy cerca de meter otro Sin duda tiene un talento especial Una figura que puede definir de manera individual un compromiso La va sacando fuerte hacia adelante Lindo pelotazo largo por afuera Opa Justo intercepta y corta ese avance La intenta de volea Ya casi estaban festejando el sexto Una gran maniobra en ataque Saben perfectamente lo que están realizando Joao Boutinho Sigtorsson Sigue avanzando El arquero la manda lejos Ilfis Sigtorsson Tira al centro A ver si lo pueden aprovechar Por ahora no lo pueden parar Está rapidísimo Abre la defensa con un pase al espacio Tira al centro Se escapa por la banda Se va y saque lateral A ver Parece que van a meter un cambio Sí, sí Hay un jugador preparándose para entrar Estaba agotado Llegaba tarde a todas las pelotas divididas Le faltaba reacción Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica En ese sector de la cancha ¡Lo consiguió! ¡Qué remate sacó! El arquero no la pudo ni tocar Le dio con un fierro Le pegó con todas sus fuerzas Todo no la pudo ni dispara ¡Qué remate sacó! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué gran pase! Linda pelota, la recibe. Esto puede ser. Controla la pelota. Atención con esta. Ahí está. La pelota adentro nomás. Atrevido como pocos este jugador. Encaró sin ningún complejo. Llegó al área con una facilidad sorprendente. Esto es impresionante. No puede parar de anotar goles hoy. ¡Gracias! 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 ¡Ojo que es ahora! ¡Eso es! ¡Así se hace! Una pegada tremenda. Dudo que alguna vez alguien le haya pegado así de fuerte. El arquero seguramente intuyó que le iba a pegar al arco, pero con la velocidad que traía no pudo hacer nada. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se hace! ¡Se hace! ¡Pelotazo largo! ¿Por qué no tocar por abajo, digo yo? ¡Saca el pelotazo largo! ¡Juega la pelota y la pica! Final, final del encuentro